Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El Día de Muertos no solo fue un día para recordar a los seres queridos que dejaron este mundo, también fue un día para encontrar un espacio y expresarse contra la violencia que se vive en el municipio de Celaya. El grupo Interfaz colocó 20 cruzos en la zona centro, en los postes del andador Góngora, en la rampa de acceso para discapacitados en Presidencia Municipal, en la Jardinera de la Calza de Independencia y a los pies del Monumento del Papa Juan Pablo II. Pero las cruces fueron retiradas antes que las personas pudieran verlas y solamente unas cuantas quedaron atadas con alambre en los postes. Cruces de madera con manchas que simulan sangre y solo la palabra Celaya. A través de la red social de TikTok, Interfaz se define a sí mismo como miembros de un grupo que interpretamos nuestra realidad y la proyectamos en forma de arte. Esta es la primera ocasión que el grupo se expresa en Celaya, pero no hubo autoridad del gobierno municipal que hiciera réplica de la manifestación. La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León difundió el arresto de una presunta banda de asaltantes que la noche del pasado miércoles 19 de octubre robaron con violencia una bodega de juguetes ubicada en la colonia Barrio de Guadalupe. Entre dos de los tres detenidos se encuentran agentes activos de la Fiscalía General de la República. Durante la comisión del violento hecho delictivo ocurrido en el establecimiento ubicado en la avenida Españita, casi esquina con la calle Rodríguez, el velador del establecimiento fue ido de bala, aunque se reportó como fuera de peligro. Fueron elementos de la Policía Municipal de León los responsables de detener a los tres sujetos que huyeron con cuatro vehículos cargados con mercancía, entre ellos scooters y bicicletas. El despliegue operativo dio como resultado la recuperación del patrimonio del ciudadano, asegurando cinco vehículos, entre ellos camionetas y camiones de carga. La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, señaló que no se trata de una normativa local la que impida que se conecte el servicio de agua a familias lonesas, sino una ley federal. Explicó que la administración seguirá buscando la regulación de terrenos para que más familias accedan a las conexiones. Y es que una familia leonesa interpuso un amparo este jueves, tras 19 años de no lograr tener conexión de agua potable a su hogar pese a acreditar la propiedad. El Consejo Consultivo, pensando en México-Guanajuato, acompaña jurídicamente a esta familia, pues se busca demostrar la inconstitucionalidad de las normativas municipales que violan el derecho al agua. Un argumento de la demanda es que se consideran más relevantes el ordenamiento territorial que el abastecimiento de agua para uso personal. Sin embargo, la alcaldesa aseguró que la solución seguirá siendo llevar tomas de agua a estas colonias irregulares. Lo que les puedo estar comentando es que es un compromiso justamente tener cada vez mayores servicios. Ustedes han estado viendo que hemos estado poniendo el acelerador para la regularización. Ya entregamos, acabamos de entregar 300 escrituras, entregamos otras 300 en meses pasados, ya estamos por entregar 500 casi arrancando el año. Entonces estamos apretando el paso en la regularización. Recordemos que hay impedimento legal federal, o sea, no es el municipio. O sea, hay impedimento federal para poder estar haciendo vialidades y demás en propiedades que no está regularizada, porque no está a nombre de gobierno. Entonces no es un tema municipal. Nosotros una vez que se regulariza empezamos a entrar con FIDOC, empezamos a meter servicios, pero estaremos atendiendo de la manera legal. Yo creo que tenemos que seguir trabajando de manera conjunta. Lo que sí tenemos es el compromiso de esta administración es tomas comunitarias para todas aquellas colonias que no estén regulares. Sí, porque sí, el derecho al agua tiene que ser respetado y es en lo que estamos trabajando. Consulte todos los detalles en zonafranca.mx. Lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!